Dinero, pobre sin dinero, un gorro que no tiene nada y se cree primero. Originarios de Bahía de Banderas, Nayarit, José Luis Rueda, Antonio Vázquez y Alfredo González conforman la banda de Mal Ritmo el pasado mes de junio, en medio de la pandemia global del COVID-19. Situación que no frenó sus ganas de crear música desde casa. La banda Mal Ritmo se creó durante el mes de junio del año pasado. Ya teníamos tiempo con la inquietud de crear nuestra propia música, pero debido a la pandemia se nos hizo muy difícil arrancar este proyecto. En los meses posteriores se nos ocurrió grabar desde casa. Entonces fuimos explorando ritmos y estilos diferentes para cada canción de nuestro primer álbum. El primer álbum de Mal Ritmo, Mr. PM, se estrenó el pasado 30 de noviembre en plataformas digitales como YouTube, Spotify, Apple Music, entre otras. Desafortunadamente, la contingencia sanitaria ha impedido presentaciones en vivo, por lo que la promoción y publicidad de su música solo se ha realizado en redes. Pues nos afecta en el no poder participar en eventos para promocionar la banda, pero adoptamos de estar presentes en redes sociales, dando a conocer las canciones y uno que otro video en el canal de YouTube. Y hemos tenido una excelente respuesta por parte de la audiencia, tanto que hasta nos han escuchado en otros países. La aceptación de la banda Nayarita de Mal Ritmo y sus 10 primeros sencillos ha logrado sonar fuera de México. Conócelos y consume su música. Búscalos en Facebook e Instagram como Mal Ritmo. Es un extraño que le encanta soñar, le encanta soñar que toque en todos los bares del lugar. Mirel Villegas, Meganoticias.